Yo nunca pretendí, mujer, quererte a ti Y tú andas diciendo que yo te dije así No seas alabanciosa ¿Quién te dijo a ti que yo iba a querer A una mujer de tu proceder? No seas alabanciosa ¿Quién te dijo a ti que yo iba a querer? ¿Quién te dijo a ti que yo iba a querer? Alabanciosa, yo no te enamoré Yo te vi en la esquina echando pie Alabanciosa, yo no te enamoré Con tus boberías no me engañas, Raquel Alabanciosa, yo no te enamoré Yo solo quería una noche de placer Alabanciosa, yo no te enamoré En el drama de mi vida existe un papel Alabanciosa, yo no te enamoré Eres tan bonita y no sabes querer Alabanciosa, yo no te enamoré 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 No, no, no No, no, no me enamora a mí Con ese estilo que tienes mamita Yo no te quiero a ti No, no, no No, no me enamora a mí Yo quisiera saber lo que yo he hecho Pa' que mentarte es así No, no, no No, no me enamora a mí Con ese cuerpo y esa carita mujer Y tú no sabes vivir No, no, no No, no me enamora a mí No, 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 no No, no, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién te dijo a ti? Que yo me enamoré de ti. Si fue Margaro o si fue José, acláramelo a mí. ¿Quién te dijo a ti? Que yo me enamoré de ti. Eres bonita y caprichosa, pero no eres para mí. ¿Quién te dijo a ti? Que yo me enamoré de ti. Yo nunca pretendí, mujer, quererte aquí. ¿Quién te dijo a ti? Que yo me enamoré de ti. Dime la verdad, mi china. No lo me mientas a mí. ¿Quién te dijo a ti? Que yo me enamoré de ti. Alabanciosa, yo no te enamoré. Alabanciosa, yo no te enamoré. Alabanciosa, yo no te enamoré. Alabanciosa.